Es lo que puede hacer. Pero mi baila a lo mejor es un poco sospechoso. Si quieres se lo muestro. Verá. Uy, 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 uy el... No creo que sea sospechoso. Vaya a la pista, sí. La verdad es que... Vaya, vaya a la pista. Te acompañamos. Me da con el armario. Sí, normal, normal. Normal. Acompáñenos, anda. No atascó el pie. Ayuda. Hostia, eh... Ah... Ah... Oh, no. No, eh, mejor póngase de pie. Es que creo que no... No respiro. Bueno, respiro al menos. Bueno, eh... Quiero decirle que ha sido un gran hombre. No te creas. Un nombre chiquitito. No pagaba hacienda. Disculpe. Digo, es hipotético, como lo de cargarme a cerdos. Ah, vale. Apuñalo un par de veces, como... No, le pido. Hola. Buenas. Hola. Ah, vale, Lee. Ay, joder. Eh, Liam, necesitamos una ayudita. Yo necesito una explicación. Ah, vale. Eh... No sé, sale el caballero. Estoy con una cuda. He escuchado ruidos raros. Estaba bailando y... Eh, levántese si puedes. Es que... Es que ha... Es que ha habido un músculo que me recomendéis para levantarme. Porque el que uso de norma... El mismo con el que se ha caído. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Estoy usando el músculo. Es que creo que se ha quedado pillado su... Eh, eh, eh. No sé cómo lo hizo, pero funcionó. Soy un crack. Bueno, pero ahora... Eh... Ahí, ya está. Perfecto. Ayuda, ayuda. Pero, pero es que... Ala, arreglo. Vale. Hostia, ese es Batman. Si no, arreglamos bien. ¿Quién? Eh... No, no. Es mi primo del pueblo, Batman. Ah, bueno. Yo no arreglo fácil. Venga, Liam, anda a la fiesta. Ahora vamos. Acompáñenme. Liam. Sí, dígame. Buenos días, amigo. No, no. No, no. La pista está por aquí. La pista es esta, de aquí. Hola. La pista de baile es esa zona de dentro que le he enseñado. ¿Dónde me he quedado atascado? Buenas. Buenas. Ah, vale. Buenas, Finn. No muerde, tranquilo. Buenas. Bonito Buenas Buenas tardes ¿Cómo están? Buenas Pasen, pasen Gracias Acompañenme Buenas Buenas No, si ya que lo vas a pasar Ah, vale Vale ¿Me puede estar algo de beber, por favor? Sí De hecho... ¿Dónde coño está Bill? ¿Y alguna vista Bill? ¿Qué no? ¿Y si le me acaba de entrar? ¿Qué? ¿Cómo? No, Bill ¿Vía? ¿Vía? Ah, había, había... Había tenido Finn Finn, ¿dónde está? Ahí está Ay, Dios mío ¿Qué está pasando ahí? ¿Me buscabais? No No, pero... Vigila ¿Vale? Que por cierto... No... 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 Si... No... 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 ¿Y mi hermano? ¿A dónde le vas a llevar ahora que lo pienso? Pues a... Y como supuse... Sí, al señor Liam. Esto es lo que he conocido. Ah, muy bajete. Sí, pero no sé dónde está. Me ha sonado mucho una voz, no puedo asegurártelo, pero quiero decirte que el de verde... Acabo de ver al señorito Liam y a la señorita había juntos en... Dios mío, espérese. Bye bye. Más recomendable. ¿Qué pasa? Bien, gracias. Bia, ¿me haces un favor y vas animando a la gente? Que de mientras voy a hablar con mi hermano. Si quieres lo animo yo. Sí, ir animando, sacar a la gente a bailar, cosas así. Vale, tipo, el de verde... Sí, 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 sí. Ahora vuelvo. Lo he entendido, lo he entendido. Sí, ha sido una sensación... Ha habido un momento muy hostil y con la hostilidad me lo ha demostrado. Porque yo soy una persona que conozco la gente de los bares y cuando me ha dicho que no pasa por Blackwater y he intentado evadirme fue con una ropa parecida a la que fui ahí. Por eso mismo, para ver las reacciones. Vale, pues tenga cuidado y este tipo de cosas dílas rápido y nos separamos rápido, ¿vale? Perfecto. Vaya. Y por cierto, ¿encuentras a Rascabuche? ¿Cómo? Rascabuche. ¿Qué pasa con él? ¿Sabes si va a venir? Eh... No lo sé. Ya, ¿podrías un segundito que tengo que comentarle una cosa? Eh... Claro. Pues esto me lo llevo. Quiero... Pero... Bueno... Eh... Sí, llame. Ah, no hay. Eh... Rascabuche necesito que tenga la misma nivel de inmunidad que yo. Eh... ¿Por alguna razón? Bueno... Es el que me lleva y me trae de Blackwater. Eh... Ah... Tú me repito. Vale. Lo tendré en cuenta. Y ese... Y es parcialmente mi informante. Eso sí, me ha pedido que nadie sepa nada de él. Que él está. Por eso mismo, eso no quiero que lo sepas tú. Vale. Ni la Marshal puede saber esto. Vale. No lo sabrá absolutamente nadie, pues. Y... Y... El bar es casi imposible que pille... Que... Pida alcohol. Uh-huh. Y la pastelería sí, cosa que he dicho... Que nadie más interesado que un bar en... Coger alcohol. Sí. A lo mejor le da a la bebida. Vale. Puede ser. Puede ser. Pues nos... Separamos. Yo... Eh... A conocer gente de por aquí... Vale. Usted pase por aquí y yo pase por la... Por dentro. Por cierto, eh... ¿Sí? Draskabuche tiene entendido que si... Que puede que entre alcohol. ¿Aquí? Sí. Oye. Que si entra alcohol y alguien... Pero no puedes registrarlo. Vale. No puedes registrar a nadie porque si entra alcohol y se... Revisa. Se va a dar puñetazos para crear el mayor caos posible. Y en el caos irse. Sí. Entendido. Si tengo alguna certeza le haces el encerrón a... Alguien. Pero... No te puedo aseverar nada. Tengo una idea. Vale. Si... Si sacas algo en claro me lo dices. No tienes... Todo estará lunes. Trasou好. Tras rodillas. No te puritan depresionen. No... Sí. No town- Está pochissimo. No soy un hotsète. Sí, la verdad. Esto creo que es mío. No sé qué pensar, ¿eh? No ha venido casi nadie. Eh, eh... Por cierto, Marshall. Hay tantos pies... curiosos, ¿eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Eh... Eh... Ahí, por el norte, suele haber muchas ratas. No sé si lo sabías. No, pero mire, ahora lo sé. Y las ratas suelen estar más cerca de lo que parece. Eh... Pueden ser ratas meseras. Eh... meseras. Suelen estar acompañadas. Hay veces... que... con colores. Y otras veces se dedican a hablar a... a escondidas. Uh-huh. Hoy va a entrar. Más como... lo de hoy. Como lo que ya tenemos. Vamos. Hay una confirmación. Eh... Si no me equivoco... Hay varios hombres que quieren de usted, ¿no, Marshall? Eh... Eh... Si, el señor Bacardi, por ejemplo. Vale. Pero no le veo la fiesta. A lo mejor... A lo mejor... Va a ser un poco sucio lo que toque hacer hoy. Estoy consciente de ello. ¿Por qué cree usted que le corresponda? Porque... En cuanto... Tenga un chivatazo... Esa persona... Va a venir cargada. Y lo que quiero que haga usted es... Alejarla. Uh-huh. Uh-huh. Porque... Al contacto... Que tenemos en común... Uh-huh. Le han dejado en claro... Uh-huh. Que si... Ven cualquier tipo de sospecha de... Registro o cualquier cosa... Uh-huh. Se van a liar a golpes y van a salir todos. ¿De aquí? Ajá. Uh-huh. Van a hacer caos... Y en el caos... Se esfumarán. Así que si... Si tenemos una... Una oportunidad... Justamente será con... Juego sucio. Vale, vale. Y... Bueno... ¿Pero de qué persona hablamos exactamente? Que me tengo que encargar. Ehh... Ese es el tema. Hasta que no... Este por la zona... No lo vamos a poder saber exactamente. Supuestamente... De los que están aquí presentes... Ninguno. Vale. Pero... El... El Tentempié... Eh... Estaba... Eh... ¿Qué pasó? Dime. Dame un segundo y voy. Esperame al despacho. Cojón. Cojón. Lían. Por dios. Pero... Eh... Sobre... Los hombres que tenemos... A la izquierda... Hay una sospecha. Porque... Porque... Da la casualidad de que... Se parecen... Bastante... Las vestimentas con... 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 Con la persona que encontró. Incluida varias cosas al respecto. Vale. Gracias. Sí... Es para que... Bueno... Ya que estamos ofreciéndoles comida... También le ofrezca... Unos puros... Y se siente a hablar con ellos... Tranquilamente. Usted obvia... Me da igual. ¿Me entiendes? Sí. Sí, sí, sí. Vale. A ver si puede saber quién está detrás... De esas máscaras. Para ver... Claro está... Si uno de ellos es el señor Bacardi. Me entiendo. Ok. Sí, 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 sí. Eh... Voy a hablar con mi hermano... Deme un segundo. Vale. Usted haga eso, ¿sí? Sí. Ay... Un día tranquilito por lo visto. ¿Qué tal estás, Rick? Bien, estoy bien. Estaba algo agobiada... Así que me fui a... La parte de atrás. ¿Y eso? ¿Algún problema? Mucha ciudad. Ah... Sí, sé lo que es. Voy a ver si... No, vamos a ver si están cómodos... Si quieren algo... Cigarros, puros... Comida, bebida... De acuerdo. Buenas. Buenas, caballero. ¿Todo bien por aquí? Buenas, buenas. ¿Necesitan algo? Puros, cigarros... Comida, bebida... Hombre, cigarrillos... Un compañero... Que es suyo... Vestido de azul... Me ha ofrecido cigarrillos... Y después me dijo que no tenía. Lo endulzó, no lo endulzó... Y no... 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 No se preocupen que yo sí que tengo. Por favor, sí. Por favor, sí. No se preocupen que yo sí que tengo. Muy amable, ¿eh? Aquí a los tres... Eh... Se los aceptamos. Eh... Vale, de hecho... De hecho... Para que... Para que... Veáis... No os voy a dar ni siquiera cigarrillos. Puros para todos. Directo. Muy bien. Bonísimo. Hombre, disculpe usted. Es que yo soy más de cigarrillos. Disculpe, de verdad, caballero. Ah, pues... Mi puro se lo puede dar a mi... A mis compañeros. Vale, vale. Pues sí, pero sí. Voy a ver. Creo que... Por favor, no... No quiero ser grosero como usted... Pero es que no... No, no, no se preocupe. Yo soy igual, ¿eh? Yo soy más de cigarrillo... Eh... Más clásico. Claro, entiendo, entiendo. Gracias, igualmente. Disculpe, caballero. Ese hombre... Bueno, pero usted... ¿Quién? Se comporta de manera extraña. Gracias, gracias. Estaba como siguiendo, no sé... Viendo raro. No sé por qué, la verdad. ¿Quién? Pues el que acaba de entrar corriendo a la casa. Ah... Uy... Bastante extraño, ¿eh? Un hombre corriendo... Como si... Sí, sí. La verdad es que he visto así... Cómo vestía... Que ahora voy... A ver quién es. No, pero es que... Voy llegando... Y se me acerca... Como respirándome en la nuca... Que no entiendo, la verdad. No le he golpeado porque soy un caballero. Joder. Para que lo tenga en cuenta, ¿no? Por... No, sí, sí, sí. Voy a... No sé quién coño es. Voy... Voy a ver... Es que justamente me ha... Me ha pillado... Que le estaba dando el puro al compañero... Y... No... No le he visto. Como vestía... Oscuro... No le he visto. Ahí va. Ahí va. Ah, bueno. Que vaya corriendo... Sí, sí, ¿no? Ya veo ya. Joder. Señorita, tome asiento, si gusta. Ehhh... Claro, a ver si... Por favor. Ah, bueno. Si gusta, si gusta, si gusta, si gusta. No, no es obligación. No, no se preocupe. Es que me gusta armarse de pie. A veces, tener problema como la silla. No se preocupe. Tome asiento usted, señorita. ¿Vale? ¿Y quién coño me ha robado La cajetilla de tabaco? ¡Otro que no tiene bien ofrecer! ¡Otro que me va a dejar con... No, 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 escúchame Voy a ir a comprar tabaco Si yo no vivo sin tabaco Por favor, hombre De hecho, mira, voy a hacer una cosa Voy a comprar dos cajetillas Que será por dinero, ¿sabes? Listo Tardo un poco Pase un buen día Cuidado con el tranvía ese raro No, no me va a pasar Muy amable Nada, ustedes Y si necesitan cualquier cosa más Ya voy a la tela ¿Algo de musiquita nos trae por el teléfono? Te echo...